Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen inicio de fin de semana. Mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este momento. Una balacera se registró durante un asalto frustrado entre delincuentes y custodios de un camión de valores en la colonia industrial Julián de Obregón, en León. Dos de los vigilantes de seguridad privada resultaron con lesiones de balas en las piernas. Estos hechos se reportaron minutos antes de las 8 de la mañana de este viernes en la avenida del Curtidor y la esquina de la calle del Pespuntador. Testigos incluso grabaron cuando los delincuentes detonaron armas de fuego y escaparon cargando lo que parece ser un par de grandes bolsas llenas de dinero. Sin embargo, extraoficialmente se dijo que los custodios de Panamericano repelieron con éxito el ataque. En México diariamente mueren un promedio de 8 mujeres de manera violenta. Tan solo de diciembre de 2018 a la fecha se han asesinado a 8.540 mujeres y se han cometido 3.129 feminicidios. De enero del 2020 al 2022 se tienen registrados 782 asesinatos a mujeres con crueldad extrema. Lo anterior de acuerdo con los datos expuestos analizados por parte de la organización civil Causa en Común, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Causa en Común ofreció un foro con la temática la violencia familiar y el feminicidio en México, en donde hubo varias panelistas que son especialistas en la materia para analizar la problemática que enfrentan las mujeres de este país. En los últimos 26 meses se han reportado a las autoridades municipales al menos 1.576 robos al interior de vehículo en las calles de esta ciudad, donde los delincuentes se hacen principalmente de los cristalazos para llevarse lo que pueden del patrimonio de la ciudadanía. De acuerdo con las cifras de las estadísticas de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, este delito tuvo una baja del 7.39% al cierre de los dos años pasados. Tan solo cuando se acabaron los 12 meses del año 2020 se reportaron 771 robos al interior de los vehículos y dicha disminución que hubo al finalizar en el año siguiente representa 57 casos menos, ya que al finalizar el 2021 se recibieron 714 reportes. Quédense pendientes de todo nuestro contenido a través de nuestras redes sociales y no se olviden de leer la información completa en zonafranca.mx. Más tarde vean la información que les presenta Bañé Jaramillo.